La gente antes, y aquí antes, cuando era así, en los tiempos más antiguos, que estaba la gente en el campo, no sabía la gente nada. Las chorzas. Oh, las chorzas. Las escuelas. Y el rupo, no quería inflar. Rupo, ya, el rupo. Las escuelas, fíjate, la de Parvulitos, la de Niña, se inauguró con nosotros. Sí, fuimos las primeras que fuimos a Parvulitos. Y teníamos cinco años, ya no eran cuatro o cinco. Bueno, a lo mejor algunas tendrían cuatro cada día, ¿no? Con la señorita Chele. No, no, en la señora Juanita. La Chele era en la cochera del tío castellano. En el, pues en el, nacimos en el 45, en el 50 se abrió esa escuela. ¿Y hasta qué edad que tenía estudiado? A los 14 años, hasta los 14. Después nada, en nuestra época nada. En que tenía dinero se iba a estudiar. En nuestra época la gente como nosotros nadie estudiaba. Y era solo rito. Hoy ya hay becas. Ya hay becas, ya he estudiado en Valencia. Ya estudiado en todo el mundo. Y más dinero y todo. Y viene el autobús y te lleva y te todo. Sí, bueno, pero en Valencia es solo la ESO que es una de las cosas. Bueno, ya, pero ya hoy con becas ya. Mira, aquí había un sacerdote que cuando nosotros éramos, lo más sí, cuando éramos así, que quiso que fuéramos a estudiar y eso, tenía una... Porque nos conocía y veía. En mi día fueron con el Marucho. Veía con los ruidos. Pero tú fuiste por el tío Sassi. Yo me acuerdo de mi cuñada Marucho. Yo cuando éramos nosotros, era Domasi. Era el sacerdote de aquí. Claro. Que nos conocía y decía que qué pena, que valíamos algunas para estudiar y qué pena, que no pudo ser. Y mi madre siempre decía que la gente pobre no estudiaba. Yo cuando le decía, ah, o Domasi Miskar va a estudiar. No, pues tú no vas, yo no estoy. Digo, yo tenía una escuela. Es verdad que me dijo así. Y luego no fue nadie. No pudo ir nadie. Pues luego cuando mi hija tenía 14 años, que era cuando dejaba la escuela, mi madre en Cáceres estuvo y ese cura, ese sacerdote vivía en Cáceres, iba a buscarla porque había estado con ellos y le enseñaba cosas de Cáceres. Y eso, pero mi padre de la vista, que estaba mi madre allí, y Domasi iba a buscarla. Hoy viene usted a comer con nosotros, señora Mariana. Y la llevaba. Y mi madre un día se acordó y le dije, Domasi. Sí, le dijo, usted cuando la mía angelita era como es mi nieta ahora, pues quería llevarla a estudiar. Ahora puede usted hacer algo por mi nieta. Y le dijo, yo a su nieta no le hago falta, señora Mariana. Porque hoy, si ella quiere, hace lo que quiera. Y así fue, con becas estudió. Claro, con nosotros los poderes eran los mismos. Pero bueno, ya era otra cosa la vida, ¿no? Y había becas. Luego, madre mía, hubo mucha gente que fue de pequeños con ese sacerdote, que fue el primero que empezó a llevar gente a estudiar. Porque veía que la gente aquí no podía. Sí, a Trujillo, muchachos a Trujillo. Esos de Almagro. Yico, aquí una academia. Y ya podían ir a la universidad de laborales, a la universidad laboral, a cosas de... Emanuel, ya, ya eso. Pero antiguamente, y la gente que podía, las mujeres no estudiaban. Y a seminarios también llevó. Todos los hijos, es verdad. A seminarios estudiaban todos los hijos. Mi sobrín, mi primo Ángel. Y ahora, pues, los hijos, hay pocos. Pero bueno, cuando cumplen los doce años, van a Valencia de Alcántara, a empezar la ESO. José de la Rosa, esos fueron los seminarios. Aquí hacen primaria, y luego ya la ESO, en Valencia de Alcántara, en el instituto. Ahí ya, el que luego quiere seguir, y puede, pues ya van cada uno para su sitio. Hoy estudian igual los de aquí que los que están... En Valencia, por ejemplo, hacen... Igual, no, 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 pero bueno. Y yo creo que lo hacen mejor, porque tienen que hacer ese esfuerzo, y desde allí, como no tienen que hacer el esfuerzo, ni uno, no tienen más fácil, claro. Para ir a Valencia, ahora ya... Y todos con carreras. Cuando fuera mi Belén. Salían de aquí a las cinco de la mañana del autobús, y regresaban a las nueve. Porque había clase por la mañana y por la tarde. Y el cura de allí, don Jesús, le dio un hogar parroquial que tenían allí, y iban a comer allí el bocadillo que llevaban. Luego ya empezaron a tener jornada intensiva, y ya tampoco... Ya lo sabía que tenían que ir en el autobús, porque no tenían coches, los padres. Y nosotros había unos cuantos que cada semana iba uno a llevarlos al Club de Santiago, para que se fueran más tarde. El señor Picado, nosotros, Jorge, los que tenían coches... Jorge iba dos semanas con el de don Álvaro. Uno por él y otro por la Juliana. Luego el señor Picado iba otra semana, Pedro iba otra semana. Los que tenían coches, pues colaboraban... Los que tenían los padres coches, se sacrificaban, pues... Luis, el Núñez, diría, ¿qué es eso? Va a ver, a ver, a ver, a ver. Puede que hay aquí una reunión. Claro, venga y era para... Y es de ver, no, mira, veis si quieres que te digamos otra cosa. Sí, sí, de vosotros, juegos de la infancia. Uy, mucho. A los jorros. El cocherito de la puerta. El truco. El truco y a la picota. A la escondite, a la escondite por las noches. Uy, a la escondite. Jugábamos mucho, o sea, jugaba en la calle. Uy, con él en el verano. No, no, éramos creativas. Hacíamos muñecas de trapo. Uy, es verdad. Éramos creativas. Hoy te lo dan todo, lo compras todo y ya está. Y no hace nada. A la comba. ¿Aquí? A... Porque aquí hay internet con los móviles y las maquinitas. Son pequeños y saben todo. Yo no sé nada. Ah, otra vez.